¿Qué tal se van a dar los pistol makers? Aquí estamos con esta TC 200 cm cúbicos ¿Sale? El día de hoy vamos a aprender a como lavar el carburador de estas motos ¿Sale? ¿Te da la idea? ¡Háblas! Ok banda, ¿Cómo le va a hacer? Pues no, no tengo nada claro en mente Es la primera vez que voy a quitar un carburador de estos Pero supongo que Voy a tener que quitar esta tapa Y ver si con eso Me da un poco más de espacio o a lo mejor quite esto Pero lo que si tengo que Empezar a hacer es aflojar ese tornillo Y luego aflojar Esta tuerca Que está aquí arriba Y ya empezar a ver que más me va pidiendo Solita, la vida te va diciendo Cómo la hagas muchachón Bueno banda, pues ya quitamos esta tapa, nomás está sujeta por estos Dos tornillos, el de aquí y el de acá Y ya aquí ya tenemos lo que viene siendo El filtro de aire y mejor acceso Ahora voy a aflojar este tornillo Ocupamos una llave de 10 milímetros ¡Adiós! 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 Ok, ya que quitamos la otra tuerca Vamos a cerrar el flujo del paso de combustible Así hacia acá Listo, cerrado Ahora vamos a intentar retirar el carburador Meneándolo Aflojamos esto que está aquí Lo siguiente sería quitar el chicote Vamos a retirar la manguera de gasolina Por último vamos a retirar el chicote De lo que viene siendo el ahogador Vamos a proceder a quitarle estos tornillos Que vienen siendo tres Vamos a retirar esto que está aquí Miren como está aquí adentro Está bastante, bastante sucio Tiene como óxido Como que le entró agua a esto Entonces vamos a seguir desarmando Y ver que más nos encontramos en el camino Ya estamos aquí en la parte de la cuba Y si tiene como agua Tiene un poco de óxido Y bastante mugre Que bueno que lo vamos a lavar el día de hoy Entonces vamos a echarle esta misma gasolina aquí Para que se vaya remojando todo Listo Todo está Bien Ahí podemos ver toda la basura Ahí en el fondo No salió Se evaporó antes de que llegara mi mano Pero bueno Lo vieron ustedes que ahí estaba Sobres Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es que vamos a quitar los flotadores Vamos a dar unos golpecitos así Y vamos a sacar el perno Vamos a retirar los flotadores Vamos a traer unas pinzas Y vamos a girar esto Trae una esprea del número 102 Para la gente que se pregunte Esprea del 102 De este lado con desarmador plano Vamos a quitar Lo que viene siendo la otra esprea Que es del número 40 Sobres Ya estamos listos para empezar a echarle carboclin a todo Sale No voy a grabar todo el video Porque tenemos música de fondo Y si no no nos pagarían Pero ahorita vamos a empezar a lavarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, bueno Pues ya tenemos aquí lo que es el carburador totalmente limpio Lo que hicimos Primero le dimos un baño en general Para que se le quita toda la mugre Y lo agarras así como si fuera un dado por caras En esta cara tiene lo que viene siendo este orificio Que es por donde entra la gasolina Ahí le inyectamos Luego en la parte de aquí de adentro Tiene uno, dos orificios que se le inyectan Si lo giras en la siguiente cara No tiene nada que se le puede inyectar Sale y regresas aquí a la última cara Y este, y aquí pues obviamente que no No tiene también orificios que se le puede inyectar Yo los veo más básicos Que los carburadores de motoneta Sobres, entonces Le damos una vuelta así Aquí se le inyecta aquí 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 Y aquí En esos orificios se le inyecta Este también aquí Aquí, perdón Este no, este es de tornillo Aquí, aquí se le inyecta Y sale por acá Sobres Si le das la vuelta Ahora de este lado Se le inyecta aquí O se le limpia Más bien aquí no se le puede inyectar Pero se le limpia Y ya quedó totalmente limpiecito Vamos a ir viendo cara por cara Y explicando un poco Los componentes Para que si tú que eres nuevo Y no sabes absolutamente Para qué son Te vamos a explicar Esto de aquí Es un O-ring Es para evitar que se meta Aire extra Y se acelere la moto Entonces es importante Que este O-ring No esté quebrado De este lado Tenemos esta palanca Que viene siendo El ahogador manual No es eléctrico Como en las motonetas Es manual Y este se activa Cuando tú jalas el chicote Se sube Y cuando se sube Cierra totalmente Lo que viene siendo La mariposa Y ya no entra nada de aire Es lo mismo Que si tú taparas con la mano Pero de una forma Más chingona Sale Entonces esta palanquita Básicamente es para Meter el chicote Del ahogador Sale Ahora de este lado Pues tenemos Lo que viene siendo La mariposa Esta mariposa Es solamente para el ahogador Así está puesto el ahogador Así está quitado Y permite todo el flujo de aire Y así en las mañanas Lo pones Para que arranque Más rápido tu moto De este lado Tenemos Lo que es el gatillo Del acelerador Que al tú jalarlo Avienta esta palanquita Fíjense como Me avienta mi dedo Para que Baje Esto Que está aquí Y cuando lo baja Este Aprieta Una cosita Que te vamos a armar Que básicamente Es una bombita Para que inyecte gasolina Y arranque Más rápido Todavía aún Tu moto Sobres Entonces ya Regresamos aquí De este lado Tenemos lo que viene siendo Donde entra El diafragma Aquí se atornilla Listo Sobres En la parte de aquí abajo Tenemos lo que es La espera de alta La espera de baja Y esto que está aquí Es por donde entra gasolina Tú conectas aquí La manguera De la gasolina Y llega Hasta este punto Sobres Entonces Ese tornillo Que está aquí Que si se puede ajustar Es el tornillo De la mezcla Para este tipo De motos Vamos a contar De momento Cuantas vueltas Tiene ahorita La moto Así tal cual La agarramos Vamos a ver Cuantas vueltas Tenía Ahí tenemos Cero Media Una Una y media Dos Tiene como Dos y un cuarto Ahí apretamos Este es importante Que cuando aprietes Aprietes despacito Porque tiene una punta Muy delgadita Que se puede quebrar Y tenía dos vueltas Y media Lo vamos a dejar Este A una y media Un poquito Cerca de las dos Sale Ahí estamos en cero Siempre básense En esta cara Del desarmador En esta Cuenten sus vueltas En esa cara Sale Ahí tenemos Cero Media Una Una y media Y ahí serían Dos Ahí tenemos Una mezcla Correcta Sobres Entonces ya Este Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a armar Vamos a ir buscando Aquí sus componentes Vamos a poner primero Las Espreas Vamos a buscarlas Aquí están Esta no hay manera De que la metas Mal O sea Si la quiero yo meter aquí Pues no No puedes ni atornillar Ni nada Entonces La única forma Correcta Es meterla allí Darle vueltas Y como les estaba Explicando Esta trae la Número Ciento Ciento Dos Espreas Ciento dos Que hay gente Que luego Quiere dejarlas Originalmente Entonces Ciento dos En esta moto Vamos a buscar Aquí la otra Esprea Listo Esta otra Va aquí Es muy Muy similar A lo de las Motonetas Por eso Tienes que aprender Primero Arreglar Lo que son Motores básicos Como motonetas Para que luego Puedas empezar A aprender Motores ya Más avanzados Pero si no entiendes Cómo funciona Una motoneta No vas a entender Cómo funciona Un carburador De una moto Más grande Pero básicamente Es lo mismo Si se dan cuenta Hasta ahorita Ha sido lo mismo Entonces ya Apretamos Y ya quedó Este apretado Este apretado Y este ajustado Ahora lo que voy a hacer Es de que voy a agarrar Mis flotadores Sobres Los cuales Si tienen una posición Pongo mi carburador Así Esto plano Va hacia acá No así Pero también Les puede quedar así Y te puede estar Dando fallas La moto Todos estos flotadores Van así Y te puedes dar cuenta Porque Aquí No sé si se alcanza Pero si bien la cámara A ver Trato de hacer un close up Aquí donde tengo El desarmador Aquí se generó Como un puntito Yo no sé Si se puede ver En la cámara Pero se hizo un puntito Y ese puntito ¿Por qué se creó? Se creó Por la siguiente razón Déjenme Busco la La bombita Aquí está Ok Se creó Por esto Por esta cosita Que está ahí Este pivotito Ahí de metal Es lo que Hace la marca Entonces Con eso Me doy cuenta En qué posición Va Mi flotador Empezó A introducirlo Y todo esto Lo tienes que hacer Con calma Porque Si llevas prisa O eso Pues Te puede quedar Algo mal Y luego Van a hacer Dolores de cabeza Entonces Vamos a meter Nuestro perno No importa Si lo metes De aquí para allá O de allá para acá Pero Metemos el perno A modo de que quede así Verificamos que si Suba y baje Listo Sube y baja Perfectamente Ahora lo que vamos a hacer Es de que Vamos a Introducir Esto Si se dan cuenta Si lo pusiera yo así No coinciden Las formas La forma correcta Sería así Aunque yo lo quisiera Meter al revés Digamos Así es la forma correcta Pero si yo lo quiero Meter al revés No entra Entonces La única forma Es meterlo así Sobres Cuesta un poquito De trabajo Porque Ahí está Ahí va Estamos tratando De no hacer cortes Para no Marearlos Aquí ya está Esta gomita Está estorbándonos Aquí un poco Listo Ahí ya cerró Vamos a ver aquí Por qué No cierra Tiene que hacer Tiene que hacer Por esta goma Está aquí Porque ya todo Ya cerró Nada más Aquí no Entonces vamos a Tras de moverla Listo Tiene que alzar la goma Para que pueda cerrar Bien Y ahorita la vamos a Acomodar Si no más adelante Pero era por la goma Por la cual No nos dejaba cerrar Bien aquí Entonces hay que quitar Esa goma Sobres Entonces lo siguiente Que voy a hacer Es que voy a buscar Los tornillos Como aquí Ya no sé Que tornillos son De qué O cuáles son De qué Pero veo que hay dos tamaños Los más largos Son los que sostienen La tapa Grande del carburador Que viene siendo La cuba Como se le conoce Vamos a meter Sus tornillos Y empezamos A apretar Sobres Sobres Y por último Este Muy bien Ya tenemos Esos tres tornillos Apretados Ya que estamos aquí Mucha gente Luego me ha preguntado Que para qué es esta manguera Si giras el carburador De este lado Te puedes encontrar Este tornillo El cual Si yo lo aflojara Y esto tuviera gasolina Si yo lo aflojo Por aquí la libera ¿Para qué? Por si un día La moto se ahoga Que tuviera mucha gasolina extra Tú aflojas este tornillo Liberas toda esa gasolina extra Y te arrancaría la moto Una Dos Por si ocupas un día Gasolina para algo Digamos que yo presiento Que no arranca esta cosa Por gas Aflojo aquí Saco gas Y la inyecto directo Al carburador Y con eso ya sabría Si es por gasolina O no Tres Este Para qué me serviría En la tercera ocasión Para verificar también Que si si hay gasolina Porque A lo mejor en el tanque Si existe gasolina Pero No sabemos si en el carburador Si hay gasolina Entonces Abrimos el tornillo Y liberamos Y vemos Si si hay gas Cuatro Porque A lo mejor Tuvieras agua En el carburador Y por eso a lo mejor Un día tuvieras una falla Entonces Pones un vasito La liberas En el vasito La checas Y ves tu muestra Ahí te va a indicar Si tu carburador Tiene gasolina o no Ahorita pues de momento Ya quedó limpiecito Y quedó todo bien Lo siguiente que vamos a poner Va a ser esta pieza La cual ya Limpiamos lo mejor posible Tenía mucho Óxido Esa no tiene posición Bueno si tiene una posición Pero no Es difícil de Saberla Este empaque va así Lo introducimos Y va así Tal cual Sobres Ahorita Lo siguiente que vamos a hacer De extraer un resorte Que se me quedó En la parte de allá abajo Y ahorita continuamos Ok ya trajimos el resorte Estaba aquí Ni estaba allá abajo Si lo habíamos traído Listo Ponemos el resorte Ahora Esto tiene dos hoyitos Que son Estos dos Los vamos a tratar de Hacer que embonen Allí Si ya entró Ahora vamos a hacer Que embonen Allí Y ya Ya nos coincidieron Los hoyos Lo vamos a Poner esto así Esto Así Y el último tornillo Acá Ahorita para Poder poner el último tornillo Voy a apretar un poco Estos dos Para que ya no se me levante La tapa Con la presión Que trae del resorte Ahí ya no se levanta Vamos a Ponerlo Esto aquí así Vamos a empezar A apretarlos Uniformemente Esto Venimos aquí Apretamos uniforme Perfecto Y ya quedó Sobre Ya quedó Esto armado Lo último Que me falta Es ya poner la pinche Este Gomita Que va aquí abajo A ver si no me cuesta Mucho trabajo Ahorita para meterla Si se me dificulta Algo Algo Vamos a Regresar al video Y vamos a explicar Que es lo que hice Para introducir esto Pero ya vieron que Por eso No nos entraba Hace rato El carburador Bueno bueno Pues ya estamos aquí En la moto Ya es tiempo De hacer lo mismo Que les enseñamos A hacer al principio Que era como quitarlo Ahora vamos a hacer Lo mismo Pero de reversa Vamos a instalarlo Vamos a Regresar esto Al nivel de Llenado Que viene siendo La posición Hacia arriba El del medio Es cerrado Hacia arriba Es Este Toda la caída Total de gasolina Y hacia abajo Sería lo que viene Haciendo la reserva Ahora vamos a tratar De echarle Marcha Y puede que Tarde un poco En arrancar A lo mejor No arranca lo globo O puede que arranca La primera No sabemos Vale Ok van a Pues es tiempo De echarle a andar Este Recuerden que puede Tardar un poco En que arranque En lo que baja La gas Y toda la onda Entonces no se desesperen Como esta moto Pues no tuvo broncas En arrancar Parece que todo Está de maravilla Lo que van a hacer Es de que le vamos a dar Una vuelta Para calentarlo Y para ver Si dejamos ahí El tornillo de relente O lo subimos Un poco más Depende de como Oigamos las revoluciones De la moto Ok aquí tenemos El tornillo de relente Y si quieres tú Que se acelere más La moto Esto lo tienes que hacer Con la moto caliente Tienes que girarlo Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es de que Vamos a acelerar Una cosita De nada Muy mínimo Nada más para que levanten Un poquito más Las rpms Pero Ahí está Fue una cosita De nada Y ahí la oigo mejor Debe de estar Entre 1200 Acuérdense Pues cámara banda De los pistol makers Pues hasta aquí Estuvo el lavado De carburador Ajustes Y toda la onda De una TC200 Somos los pistol makers Chao ¡Suscríbete al canal!